Vamos con una entrevista exclusiva realizada al subsecretario de transporte Alejo Supli en estos días en los cuales se está por decidir una posible nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio. Vamos a escuchar entonces esta entrevista exclusiva con Alejo Supli. Estamos en diálogo con el subsecretario de transporte de la provincia de Buenos Aires, Alejo Supli. Un poco para obtener un pantallazo de lo que ha sido la última fase del aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Cómo han respondido los distintos actores en el tema transporte en la provincia de Buenos Aires, Alejo? Bueno, mirá, claramente han respondido bien. Si uno puede apreciar, en la región de la AMPA, los colectivos urbanos van prácticamente sin gente. O sea, quiero decir que con la apertura que ha ido habiendo a lo largo del tiempo, las unidades colectivas van con un distanciamiento más que necesario, que es el mayor problema, ¿no es cierto? Después tenemos algunas situaciones puntuales en el TREP que la nación no ha podido resolver fácilmente a raíz. Realmente es que, digamos, muchas veces hablamos de la gente que es trasladada, no hablamos del maquinista, no hablamos del colectivo, que también es un ser humano que se enferma. Y en este caso ha sucedido que se ha enfermado mayor cantidad del personal de lo posible y no ha habido manera de retrasarlo, principalmente en lo que era el Sarmiento. Sí, 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 fue muy conocido el tema del Sarmiento. Sí, justamente. Pero digo, en cuanto a lo que respecta a la provincia y lo que respecta al transporte que nosotros está bajo nuestra órbita directa, por suerte no hemos tenido millones de inconvenientes, por el contrario. Lo que pasa es que en ese sentido hay que ser muy agradecido a la ciudadanía, ¿no? A la población que ha acompañado las políticas del gobierno. Porque la necesidad de trasladarse que tiene la gente la ha sufrido con otras alternativas, ¿no? Claro, claro. Son términos cortos, caminando, vehículos particulares, motos, distintas alternativas para la manera de que se viva a la gente. Claro, el tema, siempre la preocupación es el, digamos, el traslado entre AMBA, Monurbano y Cava, ¿no? Eso fue debidamente controlado. Es debidamente controlado, no es mi preocupación de entre AMBA y Capital. Nuestra preocupación es en líneas generales dentro del AMBA. Claro. Porque esa división es una división política que se ha querido implantar, que no existe, porque la General Paz es solo una barrera geográfica. Y nosotros, dentro del AMBA, también tenemos gran parte del movimiento. Alrededor del 45%, sin mal no recuerdo, de la circulación del AMBA, será dentro de la propia provincia de Buenos Aires. Claro. Por lo tanto, quiero decir que un virus lo llevó desde Avellared a Larujo, o a Loma. Claro, claro. Está claro. La idea siempre fue controlar el virus, más allá de la barrera geográfica. Digamos que la conclusión es que hubo mayor responsabilidad de los, digamos, pasajeros, que no hubo necesidad de, digamos, muchos operativos de control y demás, o se debió recurrir a controles. No, no, siempre hay que recurrir a los controles porque tenés un margen de la sociedad que no ha respetado las normas en su momento, pero es minúsculo. En líneas generales creo que no podemos tener más que agradecimiento. Porque digo, ¿la sociedad por qué acompaña una política? Acompaña una política porque entiende que es loable, que es una política que va en favor de su bienestar. Y eso el gobernador lo ha expresado muy claramente y creo que la gente le ha respondido. Claro. Le ha respondido en forma directa. ¿No es cierto? Claro. Y su preocupación, si ustedes lo han escuchado a Kicillof más de una vez, es el transporte público. Pero el transporte público desde el punto de vista que es donde o se entendía que es o se entiende que es el mayor punto de contagio por el asignamiento o la falta de distancia. Por lo tanto, que la gente haya bajado del transporte público, gran parte es por la cuestión individual, pero gran parte también tiene que ver con que responde al gobierno que eligió. Claro. Ahora hay, digamos, empresarios inescrupulosos que por ahí estaban un poco obligando a su trabajador a trasladarse obligatoriamente. En algunos casos por ahí, no sé ahora, pero en los últimos tiempos se han visto que, por ejemplo, estaban obligados a trasladarse y por ahí no estaban en una actividad esencial. El trabajador tenía que arriesgarse o a que le iniciaran un procedimiento o que lo despidieran porque estaban negros, ¿no? Esas situaciones, ¿cómo se contemplan? ¿Cómo se contemplan? Porque, digamos, cuando hablamos de trabajadores tenemos un montón de alternativas. ¿Qué quiero decir? Si es una fábrica o una industria, una empresa tiene que contratar su propio servicio de transporte. Claro. ¿Qué quiero decir? Al no ser esencial, no pueden subir al transporte público. Por lo tanto, tienen la alternativa de trasladarse en colectivos escolares que son contratados, en los propios colectivos que le pueden contratar a las empresas, a las combis. Depende del tamaño de la empresa que tenga, de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. Vamos a poner un ejemplo. La ciudad de Saracen. La ciudad de Saracen tiene más de 7.000 trabajadores que están por día a trabajar en la ciudad en momentos normales, ¿no? Bueno, esos trabajadores, un margen minúsculo hoy pueden entrar en el transporte público. El resto, en este caso, ahí tenemos empresas muy grandes, ¿no? Pero, tanto yo, tanto yo, tuvieron que contratar un servicio de transporte. Entonces, ¿qué es lo que generamos con eso? Que vas subdividiendo el contacto entre la sociedad. O sea, incluso, bueno, después también subdividieron las tareas dentro de las actividades laborales, ¿no? Claro, claro, claro. Alejo, la última de mi parte es, bueno, estamos en lo que puede ser una renovación, posiblemente se renueve justamente una nueva etapa del ASPO. ¿Va a seguir todo igual en materia de transporte? ¿Cómo lo están viendo? Mira, en materia de transporte hasta ahora lo veo muy bien. Siempre hay algo para mejorar, pero hasta ahora no tenemos planteado un cambio, ¿no es cierto? No tengo planteado un cambio porque yo no lo ve en términos numéricos. Creo que está muy bien. Y, de hecho, personalmente, yo hago las inspecciones en los distintos distritos de Lamba y no veo para nada, ni siquiera en las horas pico, aglomeraciones. Bueno, sí podemos plantearnos mejores políticas para el tren o la ciudad también se pueden plantear mejores políticas para el surte. Pero, digo, en líneas generales funciona muy bien. Más allá de los inconvenientes, lógico, estamos viviendo una pandemia y no hay estructura del Estado ni del Estado tampoco que contemple una pandemia, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, perfecto, no me quito más tiempo. Alejo Supli, subsecretario de Transporte, muchísimas gracias, ¿eh? No, mucho, y hay siempre a disposición. Hasta luego. 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 Hasta luego.